¡Hola chavales! ¿Qué pasa? Hoy en Pokémon os traigo un combate, en este caso es la final del regional que se disputó en Madrid, que lo organizó Melkor con unos cuantos amigos y hubo una totalidad de 256 participantes, ya lo comenté en un vídeo qué tal me pareció a mí la experiencia y tal. Y nada, os voy a comentar un poco la final, ya que he tardado bastante en poder subirla al canal y poder editarla, porque tuve un compañero que me dijo, ay, yo te la puedo grabar y tal, no sé qué, para que la subas bien en tu canal, ya que no tienes capturadora, entonces me ha hecho la verdad es que un gran favor. Y nada, esta final se disputa entre Drath, que es el que vamos a ver aquí, porque ese ha sido el que nos ha podido pasar los vídeos, y Ruler Pokémon, que también llegó a la final, que es un miembro del clan, y la verdad es que muy orgullosos de que haya llegado a esta final. Y por lo que podéis ver, en mi opinión, el que utiliza Landorus con Fundorus, para mí es un chaval que la estrategia que utilizó para ganar prácticamente, no sé si todo el torneo, porque no vi todas sus rondas, es meter Swagger y Avalancha, o sea, estaba jugando el chico a la Hax, y para mí no es una estrategia ni para nada jugar a Pokémon. Bueno, hay muchas opiniones, claro, hay gente que dice, bueno, es una manera de jugar, pero para mí una final me gusta jugarla con mis Pokémon, con cómo juego, las Predix, hacer muchas cosas, pero no estar continuamente metiendo Avalancha, siendo Skars, metiendo a ver si retrocedo, celebrando todo eso, a mí, pues, como que no me gusta ganar los combates. Y nada, pues, por lo que ya sabéis, el Fundorus está dedicando a meter Swagger, que es contoneo a todo el equipo de Ruler, y Ruler está intentando atacar, ya que no ha podido hacerlo con su Charizarding, que ha tenido que mega evolucionar, y con el Confundido se ha herido a sí mismo. Ese Avalancha que ha metido, se ha tenido que meter el Landorus Serian Ruler para poder bajarle un poco el ataque a ese Landorus, pero va a estar muy complicado, ya que si Fundorus sigue en el campo y está continuamente metiendo Swagger, que es contoneo, lo vamos a tener bastante complicado para podernos llevar a este final. Aquí estando más dos, este Landorus de Ruler tuvo, la verdad es que bastante suerte, pero es que, claro, se la está jugando mucho a ese 50% de herirse a sí mismo, y le ha venido muy bien, ya que ha podido debilitar al Fundorus de un golpe. La verdad es que el Drat este, el chico, fue uno de los chavales que no conocí en persona, no logré hablar con él, pero tampoco tuve mucho la idea de hacerlo, porque en un principio no me cayó muy bien, o sea, vi que prácticamente el equipo que llevaba lo había copiado directamente del que él ganó el mundial de Pokémon, y la verdad es que no me hizo mucha gracia, porque tú puedes ripear un equipo y luego poco a poco lo modificas y vas haciendo tus cambios, etcétera. Pero tener que ripear un equipo entero, copiarlo exactamente con los EPS y todo el rollo, eso a mí directamente no me gusta, es como si dijera, no sé jugar y lo único que voy a hacer va a ser copiar el equipo a una persona que ha ganado y a ver si gano yo. Bueno, como podéis ver, como es el Landorus, estaba bajo el ataque y ha podido aguantar eso por la sombra de X-Lash, ha quedado con 4 PS. Ruler ha metido doble cambio y ha hecho Raichu, Charizari, para en esta ocasión si no metía un terremoto que predecía la avalancha, aparte que estaba intimidado con el Landorus, poder luego meterle el Sorpresa como ha hecho ahora y debilitar ese Landorus. En este caso ya tenía dos Pokémon menos, entonces a Drath solo le queda el Chryselia, que como podéis ver, de momento ese Onda Ignia la ha quitado muchísimo, la verdad, y se ha quemado. Entonces ahora se activa la Citrus y de otro Onda Ignia no lo mata, pero de un Focus sí que lograría debilitarlo, a no ser que en este turno pues utilice... Bueno, mira, ahora tiene a Kangaskhan este chico, entonces lo vemos un poco complicado ya que Kangaskhan de Sorpresa, Golpe Bajo o incluso prediciendo un Protect por ambos Pokémon, podría meter un Puño Incremento si lo lleva así. Se protege Raichu, seguramente por el Sorpresa que más que nada, y aparte, mira, también se protege Charizard, pues mira, en este turno, o sea, le viene bien la doble Protect porque se quema el Chryselia quitándose un poco más de vida y luego podría ya debilitarlo de un Onda Ignia mismo, y al Charizard, pues lo único que le obligaría a tirar, si es más lento, es Golpe Bajo, como ha hecho en este caso, al Pokémon más peligroso que en este caso también es Charizard, y Ruler se queda sin Charizard y, pero pudiendo atacar con Raichu, pero obviamente en este turno, como ya no ha podido utilizar otro segundo Protect, solo podrá tirar Rayo y será debilitado por Psíquico de Chryselia o Rayo Hielo también. Entonces están los dos ahora prácticamente igualados, pero por así decirse, porque Ruler ha podido remontar ese primer turno de Contoneos, porque se ha tirado a spamear Contoneos a tope, y la verdad es que es el Andorus que ha tirado al principio cuando le ha subido el ataque, gracias a Dios que ha acertado directamente esa avalancha, porque esa avalancha más dos le ha dado directamente la win sobre el Fundorus, ya no ha podido meter más Swagger y se la quitaba en medio. Y aquí Kangaskhan, como podéis ver, no puede hacer prácticamente absolutamente nada contra a X-Lash, porque a base de un golpe bajo, aún estando intimidado, mirad lo poco que le ha quitado. Es bastante bulky a X-Lash, aparte de que directamente lo countea, a no ser que tenga algún movimiento que no se vea prácticamente en el metagame de 2015, pero de fuerza bruta del Andorus ha ido fuera. Ahora es muy obvio que, claro, Griselia tampoco tiene nada para tocar a X-Lash, y de un rayo hielo pues debilitará a este Bobo Boss y no a Salvest, que obviamente no lo es, y ha caído debilitado. Pero ahora es prácticamente a X-Lash frente a un Griselia, que la X-Lash está más dos con seguro de habilidad, y no tiene demasiado que hacer. Así que Griselia se va prácticamente fuera en este combate, no hemos visto que tenga recuperación, porque o no lo ha usado, o ha preferido quitarse directamente de en medio un Pokémon, que le hubiera venido bastante bien esa recuperación. Pero bueno, el primer combate ya, por lo menos se lo lleva Vanessa, que se llama así en el juego, pero directamente en el VGC o el nick que lleva es Ruler Pokémon, y empieza el segundo combate. En el segundo combate vemos que han cambiado de inicio, pero Ruler sigue con el mismo. Ha sacado los mismos leads, y su rival pues ha aprendido un poco del principio y ha cambiado directamente los leads. Igualmente en este turno no puede tener un poco algo ganado Ruler, ya que puede meter sorpresa a ambos Pokémon, porque ninguno de los dos Pokémon de Drath creo que tiene protección, porque ese Kangaskhan llevará el sorpresa y el Landorus será Salvest, entonces si es a Salvest dudo que lleve protección, y menos aún el Kangaskhan. O sea que podría tener una ventaja a la hora de meter sorpresa a un Daignia, o sorpresa sofoco directamente a uno de ambos Pokémon con el Sol hace muchísimo año. Vemos ahí esa sorpresa que va dirigido directamente al Kangaskhan, que le va a hacer retroceder en ese turno, y se arriesga la avalancha que obviamente lo tiene testeado porque ese Charizard es Bulky y aguanta, para que mala suerte, ese Charizard es Bulky y aguanta avalanchas de Lando con Asalubes con Firme, y tiene los EVs específicos en defensa para aguantar esos avalanchas de Landorus bastante, bastante bien. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que ha retrocedido y no ha podido hacer el movimiento, si no ambos Pokémon estarían bastante jodidos. El problema de este chaval de Drath es que celebraba la Hax, ¿sabéis? O sea, es que cuando estaban jugando los dos, él cometía, por ejemplo, hacía retroceder, y decía, vamos, todo el hack, lo celebraba, celebraba la Hax, era una cosa que a mí me dejó completamente tirado por los suelos. Es algo que yo no me lo esperaba ni lo había visto nunca en Pokémon, y la verdad es que me sorprendió. Aquí, como podéis ver, Shaegisla ha comido un desarme, ha podido activar el seguro de habilidad, ha terminado con Raichu prácticamente de una retribución, ahora ha sacado a Landorus para poder intimidar a ambos Pokémon, pero Drath ha vuelto a sacar a Chryselia en este turno, y solamente ha intimidado a Landorus, que seguramente iría por Forza Bruta, obviamente. Ruler pensaba que iba a dejar el Kangaskhan, pero como veis es que es un chaval que en un principio no estaba jugando a los cambios, o sea, habéis visto que en el primer combate pues Ruler habrá hecho tres, cuatro o cinco cambios incluso, pero el chico no ha hecho ningún cambio, ha estado continuamente dejando los Pokémon, metiendo Swagger, Avalanchas y punto, no hacía más. Entonces ha decidido por meter Fuerza Bruta y le ha salido mal la jugada porque le ha podido predecir bien y le ha metido a Chryselia frente a ese Fuerza Bruta y ha dejado muy, muy tocado a Bruce. Y bueno, este AXLash es lo mejor que podía haber hecho porque el AXLash, que es Don Quijote de Ruler, Sombra Bill era el mejor movimiento que podía haber hecho, ya que si estuviera en la forma escudo y se hubiera decantado por meter Bola Sombra a ambos Pokémon o cualquier otro movimiento, no hubiera aguantado el Terremoto de la Andorrus Seriam y claro, como había cambiado directamente a la Andorrus por Charizard, pues no tenía la verdad es que otra opción dentro de su ERAHA. Y ahora nada, pues ha perdido a ambos Pokémon, a Charizard por Psíquico y de Terremoto ha perdido a la AXLash y ahora solamente le queda jugársela a meter el Flinch con Avalancha a ambos Pokémon, que consigue retroceder al Andorrus Seriam de Drath, pero no consigue retroceder al Griselian y lamentablemente sin dos carves, pues es 1-hit KO de Ryan Hielo. Y bueno, esta partida se la lleva Drath uno a uno en el global, se la jugará en la tercera partida, que en este caso pues si no hay hacks yo creo que se puede ganar la partida perfectamente de Ruler, pero si tiene algo de suerte o juega mejor, depende de cómo jueguen los dos en esta partida, porque ahora ya se conocen bastante los equipos y los movimientos, entonces la verdad es que viene muy bien. Y bueno, vemos que Ruler ha cambiado directamente de leads, en esta vez se lo ha pensado bastante, y ha decidido cambiar los leads. Y Drath ha sacado a Kangaskhan-Landorus, la verdad es que la intimidación no le hace nada prácticamente, cambia a Kangaskhan sin mega evolucionarlo directamente, seguramente prediciendo una sorpresa que iría frente al Kangaskhan, y habrá atacado con Avalancha o Terremoto seguramente con Landorus. Es sorpresa que lo ha aprecio bastante bien, se lo come Geatran, que por si acaso tenía Globo Helio, que como veis no tiene Globo Helio, entonces seguramente tendrá la valla Cardo, que tendrá de tipo tierra, o llevará otra valla, esperemos a ver. Ese Rotom se le ha jugado directamente a meter el Fuego Fatuo, después de ese desarme que le ha metido Landorus Cerian, le ha quitado la Citrus, o sea que ahora el Rotom está sin objeto, pero ha conseguido quemar a ese Landorus, que a lo largo del combate le va a venir muy bien. Y en este turno ha vuelto a cambiar a Geatran por Griselia, ahora ya sabemos lo que tiene los 4 Pokémon que tiene Drat en el equipo, y Ruler de momento tiene a Raichu y a Rotom Watt. Por esta parte se ha protegido el Rotom, pero la verdad es que no entiendo por qué, porque de cualquier movimiento que hacía Geatran no tocaba a Don Limpio, y como no hubiera metido Avalancha con Landorus, tampoco lo hubiera hecho demasiado, ya que le había quitado la Citrus, y bueno, terremoto que lo aguanta el Raichu gracias a que está quemado Landorus, pero en el siguiente turno el Raichu ya no uspede al... no es más rápido que Landorus y termina Landorus con él de Avalancha. En este turno se paraliza Landorus, o sea, se retrocede Landorus y se paraliza el Griselia. Ya empezamos otra vez con las hacks, vamos a empezar a contar las hacks porque en el regional vi mucha gente con un papel que ponía los fallos, los aboys, las flinch, las parálisis, el envenenado, efectos secundarios y todo, se lo anotaban y todo para saber las hacks que habían tenido en la B1. O sea, era brutal, me reí bastante la verdad. Pero la verdad es que de una manera bastante guay de anotar las cosas. En este turno ya decide Ruler meter a lucharizar y mega evolucionar de una forma Y, se protege para evitar que pueda meterle o ser golpeado por esa avalancha y que cada turno se vaya quitando más cantidad de vida y decide dejar sin proteger a Don Limpio, pero este tiene la mala suerte de volver a retroceder y le mete el Focus a Don Limpio, prediciendo esa protección seguramente. O si no, es que Drad ha tenido demasiada suerte y ahora por lo menos está jugando mejor de lo que estaba haciendo en los primeros combates, que no hacía cambios ni nada. Ahora sí, en los primeros turnos ha hecho tres cambios, que la verdad es que me han sorprendido. Se protege Ruler con Don Limpio para intentar evitar esto, pero vuelve a tener otra vez la misma. Vuelve a tener Haxo otra vez, el tío este. Se retrocede. Ahora en este caso, como Proton se haya protegido, retrocede Charizard. Como veis, es que es un asco que una persona te meta avalanchas estés retrocediendo y encima en la cara tuya te las celebres. Vamos, te he hecho retroceder a tu Charizard. Es en plan, toma, te estoy vacilando en tu cara y no puedes hacer nada. Una falta de respeto, la verdad, del rival, porque estuve en directo viéndolo y había mucha gente, bueno, no había tanta gente porque era la una y media de la mañana cuando terminó la final. Y la gente que había de espectadores, directamente, es que estaban ragueándolo, pocos insultos habían porque no podías hablar mucho, ya que era la una y media en el hotel y tenías que tener un poco de consideración. Pero algunos insultos como cerdo, guarro, haxero, pues, sí que se escuchaban. Pero es que es normal el comportamiento, la gente viene, pues, a ver la final regional que esté interesante y Ruler, pues, está haciendo lo que está, lo que está podiendo hacer, ¿sabes? Pero es que es complicado jugar contra un tío con esta hax. Ha retrocedido en tres turnos con avalancha. Algo muy, muy complicado de remontar. Pero, por lo menos, ese Landoru ya se ha ido fuera, ha podido quitárselo en medio. Pero ahora, claro, con Geatran, que se ha comido el absorber fuego, prediciéndose a Onda Igna, ahora está potenciado con el sol, con el absorber fuego. Y Kangaskhan, que podrá meter a un sorpresa a uno de los dos Pokémon, que seguramente será el Landorus, porque es el único Pokémon que no tiene protección, obviamente. Mete ese sorpresa a Landorus, que la verdad es que le ha quitado bastante vida, le ha dejado de vida hasta el 5. Y ese poder oculto de tipo tierra, que va frente al Geatran, que no sé si con la Vaya aguantará o qué. Depende de los sets que lleve. Sí, lo aguanta perfectamente. Y ahora veremos que habrá metido lanzallamas al Landorus. Y siendo Scarf, pues ya está. Pues Landorus se va fuera, lo tenemos jodido. Se va al sol y en este turno ya solo queda meter golpe bajo Kangaskhan o retribución. Y ya está. Bueno, pues aquí tenéis la final del canal. Espero que os haya gustado los combates. Y hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Hasta otra. Adiós.